Hola. Yo en este momento te tengo aquí en mi pantalla de la oficina. No, pero entonces debe haber escuchado todas las cosas que recién hablamos con Cayetano y esto, Pinci, pero no lo quiero comprometer en eso. No, porque recién lo aprendí, soy sincero que quedé liberado de varias reuniones y bueno, estoy medio para comer de apuro por acá y... ¿Para comer ahí mismo, en la oficina? Estamos acá con un director que estamos a ponernos al día, a veces lo que aprovechamos el tiempo, comemos de apuro y seguimos. ¿Vos a ver qué director se trata? En este momento, el director de abastecimiento. ¿De abastecimiento? Pero estuve con Germán Fierro, que se reintegró. Se come más que el de abastecimiento, Germán Fierro. Daniel Dos Santos come más que el de abastecimiento también. Por eso quería saber quién estaba para ver, imaginarme qué clase de almuerzo van a tener. Con el de abastecimiento, un maligno. Capaz que, más que comer o no, más o menos, hay un tema de ejercicio. Arizaga me conta que hace siempre la ciclovía. Se cuida más. Ciclovía que va quedando bien, además, ya aprovecho a pasar el aviso. Sí, además, el señor Arizaga, como es el que maneja la plata, paga la comida. Los otros, capaz que hacen que pague usted. ¿Es más conveniente comer con Arizaga? Lo que maneja son la hacienda. Lo que dispone es el mecanismo de compra, que es un proceso previo. Así que tampoco paga mucho, Arizaga. A veces, por parte de él, por supuesto, cada tanto nos invita, a veces lo invitamos nosotros. Depende de cómo viene la jornada. ¿No vamos a hablar de la interna de la agrupación? ¿Usted todavía no quiere entrar en esos temas? Consecuencia de que hay otra gente reunida, ¿verdad? Está fuera del tema. Estoy con los temas municipales estos días y quiero seguir encaminando algunas tareas municipales hasta despejar las cosas de urgencia hoy aquí, ¿no? Está correcto. Además que no lo llamaba, por eso le cuento. Vamos a conversar rápidamente vía telefónica con 7 u 8 personalidades de nuestra ciudad, de la capital, y consecuencia de ello es que primero lo elegimos usted por la investidura intendente para contarle que son 120 los refugiados sirios que llegarán a nuestro país en tres estándares. La primera llega ahora en septiembre, la segunda en febrero, y luego sin fecha determinada serían 40 las personas que llegarían a nuestro país. La pregunta hoy que hace rompecabezas a estas personalidades floridenses, que es un tema nacional pero que también nos importa, ¿qué opinión le merece esta iniciativa de José Mujica? Bueno, creo que hay que ponerla en un contexto. Por un lado, visto fríamente una postura humanitaria de ese punto de vista, siempre es bien recibida en general, independientemente que hay dos comentarios en el contexto de esto. Por un lado, que obviamente hay una situación también local donde se ha prometido muchas veces algunas políticas para niños, algunas políticas para lo que puede ser agilizar y flexibilizar el sistema de adopciones de nuestro país que sigue siendo lento y que nos gustaría también que el presidente paralelamente, sin descartar esto, también tome atención a la interna nuestra de nuestro país. Creo que es bueno como para reagendar, ya que se es solidario para afuera, un punto de atención hacia adentro. Independientemente también, que todos sabemos, el presidente Mujica con esto está generando una imagen internacional como la gestión que está haciendo entre Obama y Cuba para buscar un reconocimiento como premio Nobel y demás. Y que bueno, que también no podemos dejar de poner en contexto que todas estas medidas también tienen un móvil internacional legítimo, pero que también hay que decirlo, ¿no? Queda claro, queda claro. Usted se me adelantó para la segunda pregunta que era esa. O sea, si usted consideraba que detrás había un móvil político, no tan solo un humanitario como se dice, pero me lo acaba de aclarar perfectamente, ya me la contestó. No, no son contrapuestos, pero bueno, ponerlo en el contexto general de nuestra lectura, por lo menos, y de algún otro observador. Bueno, bien, bien, acá me aclara Adrián, si me pone Adrián, vienen los autos nuevos, ¿no? El próximo miércoles es que vienen los coches nuevos, en el recambio ese que hay, justo que está Arisaga ahí, hace que se lo pregunte. También se hace que cada vez que hablo con usted, tengo tantos temas para hablar. Sí, también los autos el próximo miércoles, ¿verdad? El 1 y el 2, que ya es un procedimiento rutinario, por la cantidad de kilómetros, y es bueno aclararlo a cero costo, a cero peso para la intendencia, porque está dentro de la cláusula de la licitación que por kilometraje, por años, se van cambiando y les sirve a la intendencia, porque además prácticamente no entran en talleres y sin costo, ¿no? Queda claro. Agéndeme por ahí al programa, en algún día de estos que pueda venir. Bueno, cómo no, cómo no. No me sacas apurado ahora, pero te aviso con Secretaría de Comprensa y que paso un par de días posibles. Le agradezco mucho, Intendente. Y la próxima, ¿te puedo hacer una acotación? Voy a acotar lo que quieras. En la foto, cuando me pongan en lo posible, no me dejen con los ojos cerrados. Daniel Amaro, eso ya se lo está escuchando y se sonríe. Para la gente ahí de la producción, pasen en ese aviso. Está bueno, está bueno. Usted cuida así su imagen, pero igual nosotros consideramos... Creo que la gente considera que usted no es ningún hombre de ojos cerrados, es más bien de ojos y oídos abiertos. Yo me quedé al lado ahora que me acota que ella cree que yo no sé ningún dormido. ¿Andrea? Sí, que justo entró aquí a dejarme algo y... Mándele un beso, mándele un beso. Hasta luego. Que pase bien. Daniel Amaro, por favor, de ojos cerrados el Intendente, que no salga más. Gracias.